El equipo de Potros FC regresó este sábado a la ciudad de Toluca después de la semana que tuvo de trabajo de pretemporada en tierras acapulqueñas el domingo se le dio el día libre a los jugadores y hoy lunes nuevamente tuvo sesión con todo el equipo porque se está preparado para sus primeros partidos amistosos el viernes se enfrentará ante el equipo de Morelia a mediodía y el sábado tendrá otro amistoso ante el equipo de Salaya también a mediodía pues lo normal, una semana pesada lo que se busca es el acondicionamiento físico que el equipo tenga, pues esa fuerza que se va a necesitar para todo el torneo y bueno, hay que seguir ahorita metiéndole no solamente fue esta semana, todavía nos queda un camino un poquito largo para llegar al primer partido no, de todo un poco, yo creo que a lo mejor un poquillo más a lo mejor cuestión física pero igual sin dejar de lado lo táctico con el trabajo del balón igual, como dices, la integración es muy importante ya que casi la mitad del plantel es nuevo hay que volver a unir a los que van llegando a meterlos al asco, al ambiente que tiene el grupo y ojalá que se integran rápido para poder dar resultados El guardamato Uriber de Leonín Pineda nos comenta que estará nuevamente un año de préstamo por parte del equipo de Veracruz en el equipo de Potros y que para él son buenas noticias porque hace sentido muy a gusto en el conjunto que dirige Omar Ramírez Bien, me prestaron un año Veracruz para seguir acá la verdad yo estoy muy contento aquí me he adaptado muy bien a la vida de Toluca, Metepec bueno, la zona conurbada, mi familia está muy contenta y eso también fue un gran paso para poder seguir en Potros muy contentos porque nos siguen dando la oportunidad y bueno, esperemos seguir dando resultados en la cancha no que me llame la atención o que me esté comiendo por dentro el hambre que tiene esta temporada el equipo de Potros pues sabe que se han ganado un lugar y un respeto por lo que hicieron la temporada pasada así que tratarán de luchar tanto en la liga como en la copa Sí, hoy ya no somos el patito feo del ascenso hoy gracias al trabajo, gracias a los resultados nos hemos ganado un hombre y eso hay que ahora reivindicarlo en este torneo en lo personal yo me toca hacer mi trabajo tratar de evitar los mayores goles posibles si es así, si me toca apoyar dentro de banco, tribuna bueno, somos un grupo el que le toca jugar al fin y al cabo, el que sale no es el nombre de Leonín siempre saldrá por delante el nombre de Potros y eso hay que tenerlo bien claro creo que nosotros mismos nos hemos puesto la vara alta el primer torneo tuvimos copa el primer torneo logramos ingresar a copa estar entre los primeros cuatro lugares este torneo volvimos a entrar a copa quedamos entre los primeros cinco mejores defensas creo que los objetivos están ahí, plasmados creo que no se tiene que andar como divulgando creo que cada uno de nosotros o los que formamos parte de este equipo sabemos lo que nos estamos jugando en cada área de la institución pero al fin y al cabo los resultados son los que van a marcar la pauta del destino de Potros también Lenín Pineda ve con muy buenos ojos el futuro de Potros con las incorporaciones que han llegado a este equipo auriverde y a pesar de las salidas de nombres importantes que tuvieron participación la temporada pasada pues hoy lo vemos son gente de experiencia seleccionados nacionales en su momento entonces creo que van a aportar el largo baje que tienen dentro del fútbol mexicano ojalá hoy que lo pongan en pie de Potros entonces vienen a sumar una nueva oportunidad tanto para ellos pero para cada una de las posiciones que se ha reforzado Nain es indispensable en el fútbol todos somos de paso él tuvo una nueva oportunidad él es de grupo Pachuca en su momento y fue repatriado por ese sentido y te repito creo que la gente que llega igual llega a sumar llega a poner su granito de arena para que este proyecto siga avanzando Reportando desde Toluca Estado de México para Nuestro Mundo Deportes Fernando Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!